Queridos amigos, ¿cómo les va? Aquí estamos junto a todos ustedes que están esperando una nueva edición de ayer y hoy. Este programa, digámoslo así, deportivo, que tiene por objetivo, por fin, recordar a viejos y queridos protagonistas del deporte paranaense. Que fueron gloria, que fueron figuras, que fueron representativos, que tuvieron un lugar en la sociedad en un ayer no muy lejano y que tienen hoy un hermoso presente para poder justamente conversar y contar un poco de lo que hicieron en el deporte en nuestro medio. Y a propósito, ayer y hoy va a realizar en este primer tramo el primer reportaje a un bochófilo. Lo teníamos en cuenta, pero que la semana que viene, que la otra y que en algún momento iba a ser. Y este es el momento. El bochófilo, que es el primero de todos que habla en ayer y hoy, se llama Isa Adra y tiene un montón de cosas para contar. Además, uno lo conoce casi, diríamos, de pantalones cortos y tiene ese especial cariño, especial estima por ese hombre que siempre tuvo al deporte a su lado. Porque lo disfrutó, lo disfrutó, lo jugó y lo confraternizó con cientos y cientos de personas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Isa? ¿Qué tal, Roberto? Es un gusto en saludarte. Y te agradezco esta invitación que me hace la audiencia de Canal 4 para refrescar algunas cosas desde los tiempos un poquito oídos. Porque muchas veces los años pasan y, como quien dice la figura, quedan. Bueno, la verdad que es un honor enorme para mí, especialmente a tu persona, por haberme invitado para saber qué es lo que querés saber. De las bochas. De las bochas y de algunas otras cosas del deporte. Me gustaría porque soy amante, amante acérrimo de las bochas. Un honor. Isa, hablábamos recién, hace escasos minutos, fuera de cámara, de una larga actividad deportiva en las bochas. ¿Qué significan las bochas? Como juego, como deporte. Mira, Roberto, el juego de las bochas significa muchas cosas para uno. Significa la virtud de estar bien uno físicamente, mentalmente. Porque el juego de las bochas no es una cosa de arrimar las bochas y tirarla. Tienes que mentalizarte a dónde te tenés que jugarla, a dónde está el chico, cómo tenés que arrimarla para que esté cerca de él, y cómo tenés que bochear, cuando tenés que tirar un bocheo. ¿No es cierto? Así que no es un juego, como quien vulgarmente se decía, un juego de boliche, no es un juego de boliche. Es un juego de instituciones, instituciones amateu. Y el juego de las bochas es un juego amateu, netamente amateu. ¿Siempre jugaste las bochas de muy joven o lo hiciste desde ya teniendo cierta edad, como para no hacer otro tipo de deporte de mayor fuerza, de mayor peso? Roberto, siquiera acordarán que juego la bocha, lo empecé a practicar en recreativo. El 19 de marzo de 1939, así que llevo más de 50 años jugando la bocha por recreativo. Única institución que conozco y lo único color que siempre lo he llevado. Rojo y verde. Rojo y verde. ¿Desde 1939? Sí. ¿Y aún hoy ingresás a una cancha a jugar un rato? Todavía juego un rato. Así que de vez en cuando me pongo las zapatillas blancas y voy a jugar un partidito de la bocha. Ahora, Isa, las bochas, cuando empezaste a jugar en el 39, me imagino que en la década del 40, el 50, ¿era un deporte que tenía muchos adeptos? Sí. Había decenas de clubes. Era increíble, increíble, Roberto, porque te comento que anteriormente se hacían torneos interdepartamentales y entraban 120, 130 tríos para jugar. Y para ganar un torneo tenía que trajinar bastante, ¿no es cierto? Y hoy, desgraciadamente, por la situación económica, se da, pienso yo, porque ya los adeptos de la bocha se van alejando, la gente de edad, no surge juventud, y bueno, y ahora se vienen a 30, 40 tríos, así que no es lo mismo de la época del 60 que la época ahora. Actual. Actual. Pero hubo una época en donde hubo una crisis, como que peligraba, que iban a quedar muy pocos, y de ahí se juntaron, se abroquelaron, y resurgieron, y hoy es esta realidad. Sí. Roberto, lo que pasó fue lo siguiente, que como había dos, estaba la Confederación Argentina de Bocha y la Federación Argentina de Bocha, nosotros estamos antes en la Federación Argentina de Bocha, que nucleaba únicamente a la ciudad de Paraná, no de Entre Ríos, los que no estaban todos afiliados, Santa Fe, parte de Córdoba, y la provincia de... Nada más. No, no, y esa provincia nada más. Después, con el correr de los tiempos, veíamos que no había mucha injerencia en el juego de la Bocha, sino nos afiliábamos a la Confederación Argentina, que es la madre de todas las federaciones de la República Argentina. Y debido a eso fue que nos afiliamos a la Confederación, y tuvimos más amplia acción de juego de la Bocha, inclusive la gente se vino a... Se acercó. Se acercó más a la Bocha, ya se hicieron los campeonatos verdaderamente argentinos, en los cuales participaban todas las repúblicas, porque antes los campeonatos argentinos eran únicamente... con esa zona nada más. Y ahora no. Y bueno, Roberto, y además de eso, tenías vos, este... entrada para poder conseguir un subsidio, te preguntaban si estabas afiliado a la Confederación, y te decías que sí, te daba, si no, no. Ahora, el juego de las bochas, es un juego de equipo. ¿Tres contra tres? ¿O hay de dos contra dos? Hay individual, pareja y trío. ¿Hay individual? Sí, individual. ¿Campeonato argentino también? Sí, individual, campeonato argentino. Infantil y mayores. Hay de infantiles. Sí. Así que hay campeonato individual, pareja y trío. Y te comento, Roberto, que ahora la gente de Paraná que ganó el campeonato entre Ríos y Infantil va a disputar el mes que viene a Córdoba el campeonato argentino de infantil. De infantil. ¿Es un equipo de Paraná? Sí, bueno. Es un... Cuando van a los campeonatos argentinos, ¿va el club que es campeón de Entre Ríos o es una selección de jugadores? No, se hace una selección. El que gana la selección entre Ríos y Ana, ese va a representar a la provincia de Entre Ríos. ¿En tríos también? Trío, pareja e individual. Ese representa... Ese representa a la provincia. ¿Hemos tenido campeones argentinos? Varios. ¿Individual, pareja y trío? Inclusive, Roberto, hemos tenido campeones argentinos en la Federación Argentina. ¿En la anterior? En la anterior. Campeones argentinos, varios jugadores de recreativo. En las bochas en los entrerrianos, desde aquel entonces, ¿no? Es un deporte muy hacendrado, muy metido en la gente. Sí, Roberto, yo te quiero comentar porque yo he viajado bastante cuando se hacen los campeonatos entrerrianos a la interior de la provincia. Vos tenés que ver la cantidad de gente, se llenan los clubes. Y acá, desgraciadamente, no nos sucede ahora, en la actualidad no nos sucede. Antes sí. Antes voy a la cancha de bocha y, bueno, no había lugar para que la gente tuviera parada. Pero desgraciadamente ahora, en el interior de la provincia, en la bocha, está muy bien compenetrado en el que la gente concurra a ver los torneos. ¿Se siguen todos vistiendo de blanco? Sí, todos de blanco. ¿Tiene un motivo? ¿Eh? ¿Tiene un motivo o es una costumbre? No, ya es el deporte de blanco, o sea, el deporte de blanco, así que... Ahora puede darse que un gran jugador, que puede ser hasta campeón argentino individual, no encaje en un trío por ahí. No se lleve bien, no entienda el juego. ¿Es un juego combinado cuando es un juego de trío? Sí, porque el juego de trío tiene el suplente, Roberto. Tiene el suplente, que si anda mal... ¿Uno de ellos? Uno de ellos, para eso está el director técnico que lo hace aquí. Ah, director técnico y todo. Sí, sí, también. Pero qué fantástico. Estoy aprendiendo algunas cositas que no las tenía firmes. Yo tuve la suerte de ser director técnico del equipo de... En mi conocimiento. Y, bueno, ¿y cuántas bochas son? Son, si de pareja... ¿En trío? De trío son seis y seis. Son doce bochas. Doce bochas. ¿Cuántas para cada...? Seis para cada trío y seis para el otro trío. O sea, dos para cada jugador. Dos para cada jugador. Y el de pareja es igual, dos para jugador. Ahora, cuando son individuales... Ah, pero son menos bochas ya. Menos bochas. Ocho. Ah, sí. Y cuando son individuales son cuatro y cuatro. Son ocho también. Ya, cuatro para uno y cuatro para el otro. Claro. Claro. Yo decía, ocho para la... Ah, claro. También la misma cantidad. La misma cantidad. En pareja e individual. Y en individual. O sea, tiene mayores posibilidades de lanzamiento Sí, sí, claro. El singlista, digamos así. Y... ¿Te acordás de algunos campeones argentinos? De aquí. Uno. De la confederación... De la federación. De la federación anteriormente, ante el régimen anterior de deportes, sí, me acuerdo de... El final Larentino Cramaro. El final Roque Toloi. Sí, realmente fallecido. El final de Antonio Urrachi. Así que son... ¿Cómo es? Antonio Boró. También. Antonio Boró, sí. Un apellido que lo tengo vinculado a Sportivo Urquiza. Sí. Mirá vos. Los Boró. Los Boró. Antonio Boró fue un extraordinario jugador de boche. Extraordinario jugador de boche. Contame un poquito, a ver. ¿Qué significa ser extraordinario jugador en las bochas? Porque bochea y hace correr la del adversario porque arrima con mano de cera. Justamente. Tiene esas dos cualidades el baluante. Ah, sí. Bochea bien y arrima extraordinario. Pues jugaba de medio en medio y viene a ser el baluante del equipo que lleva todas las responsabilidades en el juego del trío. el que tiene la responsabilidad de ejecutar su tiro en el medio. En el medio. No antes ni después. No, saber bochear y saber arrimar. Saber defenderse en el momento oportuno que tiene que defender y saber bochear en el momento oportuno que tiene que bochear. Defenderse es, por ejemplo, arrimar de una manera a la bocha cerca del chico para que el otro no pueda llegar. Claro, o quitar tanto medio difíciles. Muchas veces hay tantos edificios que lo quitan. Bochas así, a los chicos saben quitar los puntos. En la actualidad también pasa lo mismo. No te vas a creer que Roberto que no hay jugadores buenos ahora. Hay jugadores buenos. Sí, me han dicho hasta que está muy bueno. Está muy bueno, sí. Y Isadra, ¿cómo era como jugador? Hoy es jugador, pero en ese momento que participaba en torneos y todo. Yo Roberto tuve mi apogeo en el año 62. Algo inédito en el asunto de la bocha. Tenía un trío con Laurentino Cramrofinau y Oscar Vito. Ganamos 5 torneos consecutivos interdepartamentales, cosas nunca vistas hasta ahora, hasta el presente. Interdepartamentales en Entre Ríos, ¿se entiende, no? Ganarle a todas las otras departamentos. No, 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 departamento de Paraná. Ah, de Paraná. Departamental. No era entre real. Estuve buenos tríos, Roberto, yo jugué con muchos, gané muchos torneos, jugué con Pando y Vítor, jugué con Reale, Héctor Reale, traidor y bochador, y Vítor, jugué con Bertobé y Vítor, jugué infinidad de gente, de recreativos que me gustaba jugar porque lo llevaba adentro adentro la bocha. A mí me decían vamos a jugar a la bocha, vamos a ver fútbol, no me vio a la bocha. Mirá vos. La bocha era el... Isa, mi pasión. Ajá. Cuando estás ahí, la cancha se llama? Sí, la cancha de bocha, sí. La cancha. Sí. ¿El piso es de? De... Algunos son de tierra, algunos de las cendebrosas, otros de los ladrillos. Afirmada siempre, ¿no? Sí, afirmada. Acá, fuera de elementos, todos son de tierra. De tierra, pero a veces yo he estado o me he acercado a una cancha de bocha por curiosidad. Por ahí digo que algún día voy a jugar un partido. Queda como una mesa de billar de... Sí, de lisa. De lisa. A pesar de que es de tierra o... Claro, hay que saber conservarla también, Roberto, ¿eh? Tiene un tratamiento. Sí, se embarra y se rolea para que quede bien pareja la cancha y para que quede liviana, ¿me entendés? Para que la bocha pueda correr, no sé, entonces conté con un piso medio mal. Y regular. Irregular, que bueno, que tenga lomadas. Y no hay pulso. Pozo. Ah, no, eso no existe. No existe, no existe. No, no, Roberto. Claro, y para que no falle el pulso también. Obviamente. Aquí tenés pulso para jugar a la bocha. Exacto. Si no, ni te pongas a jugar porque no. Isa, yo tengo entendido que los uruguayos también son muy bochófilos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, buena gente. Ajá. ¿Han jugado ustedes contra uruguayos? Pues, acá trajimos un equipo brasileño recativo. Ah, ¿sí? ¿También jugan a las bochas? Sí, extraordinario, como fue. ¿Ah, sí? Sí. ¿O sea que las bochas es medio a nivel sudamericano también? Sí, sudamericano y mundial, Roberto. Si hay campeonato argentino, sudamericano y mundial. ¿Quién inventó las bochas? Ah, ahí está el tema. Ahí está el tema quién inventó las bochas. ¿Quién inventó las bochas? Ahora, al menos yo, eh, hay clubes, yo no los he visto, que tengan más de dos canchas de bochas. En la actualidad en Paraná no. No. Únicamente la tuvo en la década, ¿verdad que me recuerde bien? Más o menos. Del 40, 45, recreativo. ¿Tres canchas? Tres canchas. Ah, y dejar, le sacaron una para hacer el gimnasio. Y no, cuando estábamos anteriormente Roberto en calle, babio, y aquel entonces se llamaba Europa, se llamaba Curreje. Ah. Ahí estaba el salón de don José Guiguisá, que formó la... Ahí estaba recreativo. Ahí estaba recreativo. Ahí tenía las tres canchas bochas. En babio, y ahora Curreje. Antes se llamaba Europa, se llamaba Curreje. Mirá vos, Europa. Europa. Yo viví ahí, Roberto. En babio y Europa. Se quedó grabado. Se quedó grabado. Claro. Medio insólito. Claro, pero también hay calle Sudamérica. Sí, Es decir, Roberto, mirá, quien lleva compenetrado el juego de la bocha en sí, no se va a olvidar nunca. Yo llevo, tengo muchos recuerdos porque me ha gustado, me ha gustado personalmente, ¿me entendés? Y si vos me preguntás de la historia del recreativo, yo te la puedo decir, la historia del recreativo. Yo te quería preguntar algo más de la bocha, que se la iba a hacer hace un ratito y vos... Dentro de la bocha de la bocha con nosotros, estás totalmente... No, 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 por la cabeza, qué pasa en el mundo. Y no, cómo vas a hacer tu contrario, cómo vas a jugar, cómo van a jugar tus compañeros, tenés que estar mentalizado en eso. Tener la mente fija... El que está en otro lado perjudica. No, 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 que si te salís del carril, Roberto, como todo, desde carrilás y te vas para cualquier rango. ¿Fuiste presidente del recreativo? Tres años consecutivos, Roberto. De los 86, 87 y 88. Es un club muy querido, ¿no? Mirá, el recreativo tengo, por suerte, Roberto, que al final mi padre fue uno de los 8 fundadores. Y cómo que no querés que lo lleve más recreativo dentro de nuestros pechos, ¿no es cierto? Si ha sido, al final mi padre, uno de los 8 fundadores del club. Todo, hemos tenido la cuarta generación en el recreativo, la familia Adra. en base a eso, bueno, no sé si lo sabrías o no, ¿no es cierto? Claro, vos tenés cuántos hijos? Mi padre, yo, mi hijo y mi nieto. Cuatro generaciones, claro. Único, yo he averiguado, Roberto, acá si existe en alguna institución la cuarta generación y me han dicho que no, ninguna. No, pero, aunque exista, ya, no es fácil, ¿no? es una cosa inédita, Roberto, yo, por eso, un orgullo para uno y para la familia, ¿me entendés? ¿Vas seguido al recreativo? Todos los días, todos los días, a las 5 y media de la tarde me van a encontrar a sentar en el banco, esperando que vaya la gente a jugar al dominó. ¿Jugás al dominó también? A vos, al dominó, sí, me gusta con locura. ¿Te gustan los juegos de inteligencia? La focha es un juego de inteligencia, ¿no? Casi ajedrecístico, digamos, salvando la distancia. Y el dominó, dos contra dos también, es saber qué fichas tiene cada uno. Y saber las fichas que tiene el contrario. Por eso, cada uno. Qué te pica, qué no te pica. Es lindo, es lindo. A mí me gusta mucho el dominó, ¿sabías? ¿Te gusta el dominó? Y papá jugaba muy bien. Sí. Muy bien. cuando quieras jugar el dominó en el recreativo, después de la serie. A ver si uno tiene tiempo para ir a jugar. Sí, te vamos a esperar con mucho gusto, Roberto. Y en la actualidad, Roberto, soy vicepresidente del primero recreativo. ¿En este momento? En este momento. Pero también fuiste directivo de las bochas. Fui vicepresidente de la Asociación Paranense de Bocha. Que con mucho orgullo lo digo, en el periodo nuestro, con Tito Proch, un gran hombre, Héctor Proch, que gracias a él se constituyó la sede social. ¿Dónde está? En calle Usino Llero. No sé si se conoce a Usino Llero. Viene a ser, antes de llegar a la cuadra los quitaron como en Santo Domínguez. Sí, sí, sí. Por ahí, Santo Domínguez o Usino Llero. Ahí tiene la sede de los bochófilos. Ahí tenemos la sede. Dónde reunirse y programar todas las actividades. Ahí torneos oficiales. Ahí ya están las reuniones semanales, Roberto. ¿Y cuántos clubes afiliados tendría hoy? Y ahora, se han alejado algunos, Roberto, no sé por cuál es el motivo, no sé si es motivo económico. Es cuestión de que vuelvan, Y en la actualidad tiene que haber 13, 14. Llegó a haber 30, 40. Sí, 30, tranquilamente. Era mucho club, había. Mucho club de bochas. ¿Vos le dedicabas, siendo joven, tiempo a las bochas? Sí. Sí. Aparte del trabajo. Iba a practicar. La práctica era fundamental para el juego a las bochas. Si vos no practicás, Roberto, entrar a la cancha de bochas como... ¿Vos te acordás que yo te conozco de la farmacia Cherlín? Sí. Eras prácticamente como el farmacéutico. Sí. ¿No? 51 años, Roberto, trabajando en el mismo lugar. 51 años. 51 años. ¡Naaaaa! Te lo digo con todos los cuidados. Yo lo conocí al final. Calle Buenos Aires, frente a la estación de servicio. Era eso. En aquel entonces era Isaac, el Mauricio Isaac. ¿No te lo conociste? Creo que no. ¿El Mauricio? Creo que no. Y yo lo conocí mucho a tu padre, Roberto Ramón, mi muy amigo. Así que 51 años en un mismo empleo. Qué ejemplo para hoy, ¿no? Que con la flexibilización y la globalización. Bueno, es tu programa deportivo, pero es difícil mantener la estabilidad en un trabajo. Y te quiero comentar, Roberto, algo más, no sé si te interesará vos o no. He sido secretario general del gremio de farmacias, en la plaza de farmacias, estuve más de 40 años en el gremio de farmacias. en calle Barrio, en calle Barrio, en la actualidad. Ahí hicimos... Estaba el gremio del personal de farmacias. Sí, el personal está en la actualidad, sí. Gracias a Dios que trabajando con ahí... Barrio. En calle Barrio, 4, 56, 58. Ah, sí. Con ahí hicimos... Fui uno de los promotores de hacer la sede nueva, la sede social, en la cual le estoy sumamente agradecido a las autoridades actuales porque saben conservarla a la misma, ¿me entendés? Así que he estado por todas las un poquito, Roberto. Un poquito. Pero las bochas entró parte de tu vida. Ah, la bocha, no me saqué la bocha porque no... Ahora, me dice el director que nos quedamos sin tiempo y yo creí que nos quedaban varios minutos más, pero una más, una más, una más de las bochas. Yo sé que recibiste, porque me cuentan amigos, muchas distinciones, muchos reconocimientos, muchos diplomas. ¿Tenés alguno que lo llevas en el corazón o el que más le tenés aprecio? El que más aprecio lo tengo es el educativo, Roberto. Mis 50 años como jugador por la institución me hicieron los hechos de una plaqueta recordatoria en la cual la llevo con cariño y con mucho afecto porque no cualquiera recibe una distinción de esa naturaleza. Fue un gusto conversar con vos. No, el gusto ha sido mío, Roberto. Estoy a tu entera disposición para cuando vos lo dispongas y querés conversar con vosotros lo tomás, podemos hacerlo tranquilamente. Te volveré a invitar entonces. Estoy a disposición. Te volveré a invitar. Gracias por venir. Gracias a vos, Roberto. Muchas gracias al canal. Te pido que me acompañes un poquito ahí. Terminando, este primer tramo de ayer y hoy, hemos hablado con Isahadra, más allá de la amistad, más allá del cariño. No hay edades para hacer deporte y no solo no hay edades. En el deporte uno casi no debería jubilarse. Empieza de joven y puede seguir hasta que Dios mande. Este es el ejemplo de Isahadra que todos los sábados a los 70 y pico de años deja el bastón a un costado e ingresa a la cancha de bochas y juega su partido cada sábado, de cada mes, de cada año. Ya volvemos.